Señorías, si aplicásemos su vara de medir, la de Sánchez, del año 2018, le pediría al Sánchez del año 2024 que convocase elecciones, porque no tiene presupuestos. Si el Sánchez del año 2018 tuviese la misma vara de medir que el Sánchez del 2024, le presentaría una moción de censura al señor Sánchez. ¿Por qué? Porque está lleno de corrupción. Señorías, los españoles le vamos conociendo. Le vamos conociendo. Lo quiere usted aparentar, estar tranquilo, pero no, está muy nervioso. Y hace bien. Hace bien, tiene motivos. Por eso pone el ventilador a la desesperada. Y por eso le digo, mire, los españoles necesitamos algo más, merecemos algo más y tendremos algo más. Si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial, también, si es necesario. Los españoles tendrán la certeza que lo van a saber todo. Señoría, todo es mentira. Esta amnistía fraudulenta es mentira y su gobierno también. Muchas gracias, señor. Mire, le diré una cosa. Sobre corrupción, señor Feijó, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Sobre la colaboración con la justicia, ustedes, señoría, pero si lo que han hecho ha sido en el caso Ayuso señalar a la fiscalía, señalar a la agencia tributaria y señalar a los medios de comunicación, que están poniendo efectivamente en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo. Y sobre la responsabilidad política, señor Feijó, sobre la responsabilidad política, yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.